El director del lugar de la memoria calificó de ilegal el cierre de la institución. ¿Qué fue lo que dijo Manuel Burga sobre este tema del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social? Adelante. Se cumplió una presunción y un rumor que corría desde los primeros días de enero, ¿no? Y es que en la mañana, a los 10 de la mañana, recibimos a cuatro funcionarios de la municipalidad de Miraflores que vinieron a hacer una inspección técnica inopinada. Les permitió llenar siete páginas de un formulario donde encontraban algunas deficiencias de lo más anodinas. Nos dijeron que regresaban el viernes, pero ahora un contingente de la municipalidad de Miraflores ha venido a cerrar el humo. Lo cual es un acto ilegal, un acto impuso y un acto abusivo. No tiene todas las perfecciones que uno puede esperar, pero cumple con todas las normas de seguridad. No dice eso, sin embargo, el comunicado que ha emitido el lugar de la memoria, ¿no? El lugar de la memoria dice que están levantando, que van a levantar las observaciones, es decir, como que aceptarían que efectivamente la municipalidad de Miraflores sí tenía razón al momento de ir y hacer la famosa inspección técnica opinada. entre lo que dice el director del lugar de la memoria y lo que el lugar de la memoria ha emitido como comunicado, hay por supuesto la distancia del Polo Norte al Polo Sur. ¿Por qué? No tengo idea.